Rebel es un framework web completo para Go que facilita la creación de aplicaciones web MVC, modelo vista controlador, con características como enrutamiento, plantillas, ORM y seguridad. Se caracteriza por su enfoque en la productividad del desarrollador, permitiendo crear aplicaciones web robustas y escalables de forma rápida y eficiente. Así que vamos a proceder a introducirnos a Rebel como framework web para Go. Y a describir las características principales de Rebel y su enfoque en el desarrollo rápido de aplicaciones web. Además de presentar la comunidad de Rebel y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Así que Rebel es un framework modelo vista controlador que se basa en la filosofía de las convenciones sobre la configuración. Esto significa que la mayoría de las tareas comunes en el desarrollo web ya están predefinidas en Rebel. Lo que reduce la cantidad de código que el desarrollador necesita escribir. Así que algunas características principales de Rebel es que ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Rebel utiliza plantillas Go para generar el contenido HTML en las páginas web. Las plantillas son fáciles de aprender y usar e integran soporte para lógica condicional, bucles y variables. Además Rebel incluye un ORM que lo cual significa Object Relational Mapping que facilita el trabajo con bases de datos. El ORM permite mapear objetos Go a tablas de bases de datos de forma sencilla y eficiente. Y Rebel ofrece características de seguridad integradas como autenticación, autorización y control de acceso. Además está diseñado para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones web de forma rápida y eficiente. Las características mencionadas anteriormente junto con la comunidad activa de Rebel hacen que este framework sea una excelente opción para proyectos web de cualquier tamaño. Así que Rebel cuenta con una comunidad activa y vibrante que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Así que de esta manera podemos encontrar su repositorio de GitHub y además una documentación también dentro de GitHub.io. Así que bien, vamos a darnos una vuelta por la comunidad. Vamos a ir al navegador y vamos a ubicarnos directamente a la comunidad de GitHub en Rebel. Vamos a ir al repositorio. Para ello entonces escribo Rebel simplemente. En este caso voy a ir a Rebel Framework. Y entonces voy a encontrar primeramente el subdominio de rebel.github.io. Sin embargo, antes también encontramos el repositorio de Rebel en GitHub. Así que sí, aquí podemos encontrar que el proyecto es público. Tiene 21 ramas, tiene algunas etiquetas. Y a su vez también podemos encontrar todo el proyecto de Rebel. Así que ahí vemos los .go. Y bien, si seguimos navegando acá podemos encontrar el README que viene siendo una documentación sobre cómo utilizar este framework. Como pueden observar dice que para hacer una instalación del framework es tan sencillo como aplicar un go install y a su vez para poder crear una nueva aplicación y ejecutarla será tan sencillo como aplicar un rebel.new-myapp-r. Así que bien, esto ya estaría corriendo por omisión en el puerto 9000 según la documentación. Pero en fin, podemos revisar del proyecto desde cuándo inició a cuándo realmente ha estado activo. Dice que los principales lenguajes utilizados en este repositorio son 99% go y lo demás HTML. Lo más probable es que el HTML sea para templates y sea de forma descriptiva más que nada. Así que bien, en el About podemos encontrar también esta información que es rebel.github.io. Así que si hago clic aquí vamos a ir directamente a la página web o bien a la documentación que están colocando que han diseñado los de Rebel. Así que podemos encontrar tutoriales, manuales, módulos, ejemplos y a su vez también el poder aportar a la comunidad. Así que bien, vamos a pasearnos un poco por el sitio web. Creo que también lo tienen en español. No lo veo directamente desde acá, pero bueno, podemos observar de que aquí muestra las principales características de la plataforma y a su vez también un inicio rápido. Donde uno nos recomienda cómo inicializar con Rebel. Y una vista general sobre rutas, controladores, plantillas y demás. Así que bien, podemos ir a tutorial y acá podemos hacer un getting started, que este viene siendo un inicio rápido o el cómo iniciar. Y a su vez podemos encontrar la documentación completa sobre cómo usar Rebel. En este caso desde la instalación ya sea para GNU Linux como para Windows. Así que aquí aparece cómo crear una primera app, que sería básicamente hacer toda la configuración necesaria para tener las rutas de Go bien establecidas y continuar con el primer servidor web en Go. En este caso en Rebel. Bien, podemos navegar sobre el manual y como pueden observar podemos encontrar perfectamente diferentes ejemplos para cada temática. Así que podemos decir que es una documentación bastante completa. Podemos irnos paseando por módulos, por algunos ejemplos, como por ejemplo aquí podemos encontrar como para poder subir algo, sistemas de chat. Y acá está el tutorial básicamente completo sobre cómo ejecutarlo. Así que bien, podemos ver que Rebel es un framework web completo y potente que facilita el desarrollo rápido de aplicaciones web robustas y escalables. Su enfoque en la productividad del desarrollador junto con su comunidad activa lo convierten en una excelente opción para proyectos web de cualquier tamaño. ¡Gracias! ¡Gracias!